Como pueden observar que belleza de luna, impresionante aquí en Cerro Hermoso Oaxaca la madre naturaleza te regala esta bella postal y miren, impresionante se los comparto a todos ustedes amigos, disfrútenlo, miren la verdad, una belleza, más que nada aquí donde vivo, la verdad está muy bonito es una playa virgen, la verdad, chequen esta hermosura miren, wow impresionante miren, que chulada, la verdad disfruten este anochecer en esta hermosa playa Cerro Hermoso Oaxaca, recuerda, visítanos a esta hermosa playa Cerro Hermoso Oaxaca, les mando un fuerte abrazo amigos saludos Cerro Hermoso Oaxaca, les mando un fuerte abrazo